Música Motores, horario especial, esperando a la selección Mal fin de semana de Agustín en Iowa A San Nicolás nos vamos, en la clase 3, gran victoria del papá, Ursera Y en la clase 2, el campeón, Tiago Martínez Superbike, Donington, quien si no, Toprak, con la BMW Bienvenidos, tenga una gran tarde, si no toque el reloj, son las 6 de la tarde Todos estamos esperando a la selección argentina, pero que mejor Con motores, media hora, con la mejor información del automovilismo Lo que se dice un noticiero de automovilismo, gracias por estar del otro lado Insistimos, todos estamos esperando la selección argentina Y obviamente nuestro canal va a poder seguirla durante, bueno, en un ratito A partir de un ratito hasta la medianoche Y esperemos con festejo Macu, que es Maricruz, ¿cómo le va? Buenas tardes, Dona, qué raro decir buenas tardes, ¿no? Sí, nosotros somos nocturnos, pero bueno, nos invitaron a la tarde ahora Exactamente, estamos palpitando lo que es la previa de la final de la Copa América Por supuesto, nos ponemos la Celestia Blanca en un ratito Pero ahora vamos a vivir, vamos a tantear Qué es lo que pasó en el deporte de motor aquí en Argentina y en el mundo ¿Por dónde arrancamos, Dona? Vamos a San Nicolás, donde estuvo la reina Que se tomó el helicóptero, obviamente, de esta producción Y ya está con nosotros Volé La victoria de Manu Urcera Otra vez Urcera Urcera Así es, otra vez Urcera Esta vez en el turismo nacional Y en San Nicolás Primera victoria del año en esta categoría para el piloto Que fue dos veces campeón en el turismo nacional Segundo, Leo Pernia Que cada vez es más puntero del campeonato Pero usted sabe que no ha ganado No ha ganado todavía Y eso empieza a ser una preocupación Exactamente Comienza a ser una preocupación para el último campeón del turismo nacional Pero es un piloto que es más que estratega, Dona Él siempre está pensando paso a paso Qué es lo que va a hacer en la pista Y lo que hacen los boxes también Así que no creo que falte mucho para la victoria de Pernia Completando el 1-2-3 Lucas Vichino Que en la última vuelta Superó a Teti Y lo dejó en cuarto lugar Así es Se quedó la Rauri, Dona Increíble porque venía teniendo un gran fin de semana Venía siendo protagonista Había sido nada más y nada menos que el Poleman Y un común denominador del domingo de San Nicolás Más allá del frío Se la veía maculada Sí Ha sido la rotura de motores Esto es una preocupación para muchos equipos Seguramente será trabajo en los talleres Pensando en Oberá el 4 de agosto Así es, Dona Así es Una fecha muy especial Porque desde hace dos años Que el turismo nacional no visitaba San Nicolás En esa última vez también había ganado Manurcera Así que se ve que le sienta muy bien este circuito Ahí veíamos, bueno El auto verde del pinchito Jonathan Castellano Que tenía que abandonar la competencia Hay algunas novedades Pensando en lo que va a ser el carrerón en Buenos Aires Ya hay algunas duplas confirmadas Landa Invitado de Seba Gómez De Benedicto, invitado de Todino Vivian Invitado de Geroteti Y ahora el Championship Mel está apurado Sí Se ve que sacó En alguna parrilla para ver la selección Perni es el puntero Viene de ser campeón Y quiere repetir Le lleva a un campo A Domenech Jacostetti Barrio Gasman Yán Antuoni Yán Antuoni Urcera Cortame donde quieras Gran carrera como siempre Gran carrera La clase 3 San Nicolás Apto Claramente apto Ya un autódromo Más que consagrado No digo clásico Pero San Nicolás Se gana Todos los años Tener una semanita Las categorías más importantes De la Argentina Pero lo hablábamos un poco Durante el tape El tema de la rotura de motores Ha sido una gran preocupación Para una cantidad de equipos Y además Porque Esto no deja de ser por plata Y el dinero Los motores valen una plata importante Así es Dona Sin dudas El tema del fin de semana Fueron los motores Y también la especulación A la hora de salir a clasificar Donde se armó Todos esperando y especulando A ver quién salía primero Para poder agarrar En el tramo De la recta de succión Un circuito que tampoco Tiene tanta succión Porque no tiene tramos tan rápidos Pero bueno Siempre se especula Protagonistas 1, 2 y 3 O 3, 2 y 1 Como usted quiera Una carrera enredada Al principio Las primeras vueltas Después pude escaparme Del pelotón de atrás Y después de ahí Toda la carrera atrás Dejero Teti Veníamos muy parecido De ritmo Y nada Sabía que en la última vuelta Podía tener una chance Y así fue Fue acá en la última curva Una maniobra justita Típico de turismo nacional Así que nada Re feliz Re contento Agradecerle a mi equipo Agradecerle a todo mi equipo Que la verdad Son unos luchadores Son unos leones Agradecerle a Edu A toda mi familia Que hace el aguante Que está siempre apuntando Así que nada Re feliz Tercero venías Hasta que se queda Segundo Y no te lo pudiste acercar demasiado A Manusera Para pelearle la punta A Leo lo pasamos Una linda maniobra No porque se queda Se pasa de largo Después atrás mío Y nosotros Tirando todo La verdad que es superlativo A ver Orgulloso Y superagradecido De todo el conjunto Que estoy representando De la mano de Mauro García De los hermanos Riva De Gaby Rodríguez De los chicos Que hace un trabajo increíble Y con las manos Que gran carrera Bueno gracias Gracias Felicito a todo el equipo Gran domingo Gran fin de semana Entero Trabajamos desde Nuestra pista de prueba Y nada Un auto muy bueno En la final Nos sirvió El tener mucha información Sobre este auto Que no veníamos teniendo Y bueno Una final apretada ¿No? Fuimos siempre a fondo Pero ganamos Y ojalá la próxima Ya sea con el auto nuevo Con un poquito más De potencia Creo que es importantísima La largada Porque la Rauri Se va a puntero Y vos le cerras bien A pernía la cuerda Porque quizás Si se metía a pernía En esa maniobra Después iba a ser otra La historia Si, si, si Es un circuito Que no es tan sencillo Pasar autos Al principio No estaba del todo rápido La verdad Las primeras dos o tres vueltas Después empezamos A tener un ritmo Un poquito mejor Y creo que Mitad carrera en adelante Éramos lo más rápido ¿No? La victoria Ahí de Ursera En San Nicolás Y la esperanza Del nuevo auto Que ya me da la sensación Que en la próxima Lo va a tener Así es Y una final muy apretada Decía el ganador Pero tenemos una maniobra Para ver, Dona Sí Tenemos la maniobra Del fin de semana Que fue en la segunda serie La maniobra de Andy Jacos Y Matías Muñoz Marchesi Cuénteme, a ver Ahí tenemos La maniobra De los dos pilotos Bueno, Andy Andy Jacos Y Matías Muñoz Marchesi Venían peleando Por el tercer lugar Ahí lo veíamos Al piloto del Coiro Dole Racing Que no le aflojaba Y ahí finalmente Hizo la maniobra De superación En la que Deja atrás A la triple M Como le dicen A Matías Muñoz Marchesi Y ahí lo volvía A intentar De nuevo Para devolverle La gentileza En lo posible ¿No? Sí Prácticamente Prácticamente Medio circuito A la par Tremenda la imagen Porque Más allá Que siempre Termina ganando uno Fue una pelea Sin cuartel Dentro del reglamento Casi sin tocarse Exactamente Eso lo hace Todavía más atractivo Que esto es un poco Lo que plantea siempre El turismo nacional ¿No? Estas maniobras Bien de cerquita Si hay chapa chapa Diferente Exactamente Y en este caso Vemos dos autos A la par ¿No? Ni hablar Cuando se ponen Tres autos A la par O vienen prácticamente En la misma Baldosa Pegados Bien por Jacos Y Muñoz Marchesi Todo muy apretado ¿No? Sí, sí, sí Y continuamos Con esta maniobra Del fin de semana Esta gran polémica Porque realmente Muestra Cómo El TN Viene ajustado De verdad Entre dos pilotos Que son bien bien ásperos Como le gusta a usted Facundo Chapur Y Julián Santero Que bueno Tras un toque Logran la superación Pero hubo en el toque Hubo un toque En el medio Hubo un roce Bastante importante Siendo el TN Y siendo Chapur y Santero Es medio Siga, siga Esto Sí Fue ten en la clase 2 Yo me había adelantado Un poco Por la victoria De Tiago Martínez Es el último campeón Volvamos a San Nicolás El gigante Dona Tiago Martínez Otra vez dominó De punta a punta Esta final De la clase 2 De la clase 2 Perdón Es imbatible Realmente Este chico Este piloto Es imbatible Arriba del auto Hace lo que quiere Y lo viene demostrando No por Por menos Es el El campeón De la categoría En segundo lugar Entró Francisco Coltrinari Tercero Joaquín Cafaro Así es El salteño Coltrinari Viene teniendo Muy buenos resultados Con El Peugeot Es su segundo Podio En lo que va Del año Y los tres primeros Dieron el show De la mañana Se escaparon rápido Del pelotón A un ritmo parejo Y a dos vueltas Del final Damian y Cafaro Fueron los protagonistas Una lucha tremenda Una batalla Por el tercer lugar Dona Vale recalcar Realmente La cantidad De público Que se acercó Al autógrafo Más cerca Del mediodía Cuando el solcito Te dejaba Estar más tranquilo Increíble La cantidad de gente Que se acerca Fanáticos Hinchas Del automovilismo Y que se pasean Por los boxes ¿No? Martínez Es el puntero Damian y segundo Una chorrera De puntos Casi 80 Cravero En el tercer lugar Veronesi En el cuarto Bestián Y en el quinto ¿Hasta acá? ¿Hasta acá va bien? Perfecto ¿Seguro? Sí Bueno Así me gusta Saludamos a la gente De Cementos Avellaneda Un abrazo grande Siempre por acompañarnos Y siempre estar con nosotros Ya venimos Esto es Motores Horario especial Dicen que lo único permanente Es el cambio Cambiamos las etapas Los caminos Pero hay un seguro Que nadie te da Un seguro para cambiar Entonces Mientras todo siga cambiando Seguimos con vos Para no dejar de cambiar RUSS Seguros para cambiar Infinia es tecnología Y calidad internacional Top tier Recomendada por las principales Automotrices Con Infinia Anda mejor Ahora que te quedaste sin remolque ¿En quién vas a confiar? No te preocupes Auxilio24.com Hace más de 10 años Que te ofrece Los planes más completos De asistencia Para autos Motos Y bicis Con tu suscripción mensual Vas a poder pedir la grúa Las veces que la necesites Y trasladar tu vehículo Sin límite de kilómetros En todo el país Y países límites Asociate en auxilio24.com Y disfruta del camino Materos, materos, somos todos Pero a la hora de tomar mate Hay de todo Por suerte existe un mate Que les gusta a todos Vení a Puma Energy Carga 20 litros de Super Max Inmium o Beyond Diesel Y llévatelo por 800 puntos Pris De la forma que más te convenga Puma Pris Si la usás Volvés Las herramientas Look Stuff Te brindan soluciones Para tu hogar Rendimiento Para tu taller Calidad Para tu jardín Herramientas Look Stuff Potencia tus proyectos Infinia Es tecnología Y calidad Internacional Top Tier Recomendada Por las principales Automotrices Con Infinia Anda mejor Una parte de motores Como siempre Lo contamos Vamos a esperar A la selección argentina Estamos en eso Adelantamos el programa Es la única vez Que nos vas a ver En esta tarde noche El domingo que viene Volvemos a las 10 Como siempre Para pasar Esta media hora Juntos con lo mejor Del automovilismo Nacional e Internacional Y ahí nos vamos Al automovilismo Internacional El fin de semana De Canapino Fue malísimo Salvo Por un momento Pero ya vamos a llegar En ese momento Repasamos lo que fue Esta carrera doble En Iowa Primero la del sábado Explotado el autódromo Iowa es una de las ciudades Que mejor taquilla La Indy Un lugar En el centro De los Estados Unidos Que uno levanta la vista Y ve Maíz Choclo por todos lados Todos lados Accidentada La primera De las carreras Ahí lo vemos Agustín Uno de los Damnificados Lamentablemente Fue un sábado Para el olvido Para todo el equipo Junco Racing No solo por lo que Vemos de Agustín Sino también Porque Groyán También abandonó Sí, sí Y el piloto Malucas Dona Después admitió Su error Dijo que Que fue su culpa Y que lamentaba Realmente lo que había pasado Con ambos pilotos Por supuesto No fue su intención Pero bueno El 77 y el 78 Terminaban de esta manera Afuera Exactamente La victoria fue De Mac MacLaglin Uno de los Pilotos Acostumbrados A estar Entre los cinco mejores En prácticamente Todo el año En la Indy Nada que hacer Agustín Absolutamente Absolutamente Es la historia De Agustín Tiene mucha Mala suerte Sí No ha ligado Casi en ninguna Carrera Este año Seguro que no El año pasado Quizás en alguna Pero La historia También Escriben los tipos Que tienen suerte Además de ir rápido La carrera Que terminó De noche Con una victoria Espectacular Maravilloso El circuito Realmente Tremendo ¿Usted estuvo ahí? Sí Estuvo el año pasado Muy lindo ¿Le hacen justicia Las imágenes? ¿Cómo? ¿Le hacen justicia Las imágenes? Buena la victoria De McLaughlin En la primera De las carreras Y vamos a pasar Después de la primera Del sábado A la segunda Del domingo Usted dice ¿Pero y dónde Tuvo la suerte Canapino Este fin de semana? ¿Dónde está El mejor momento De Canapino? Aguarde Que ya se lo vamos A mostrar Segunda De las carreras Hace nada Que terminó Canapino Largaba En el décimo Lugar Había mucha expectativa Para ver Cómo le iba El arrecifeño Pero Saliendo de boxes Tuvo un desperfecto Y a partir de ahí Fue otra vez Todo para atrás Para el argentino Ahí vemos La salida El desperfecto Realmente Dona una serie De eventos desafortunados Para el argentino Realmente Muy complicado Esta es la imagen Pensamos en el abandono Pero lo cierto Es que volvió Al box Terminó Realmente muy lejos 15 vueltas Por detrás Del ganador Terrible El accidente De Rossi Y Steve Rive Rob En el final De la carrera Lo sacó Volando Realmente Impresionante Impresionante La imagen Pero su compañero Equipo Pudo terminar Si Sin problemas La próxima fecha De la Indy 21 de julio En Toronto La victoria De Power Allí estaremos Segundo palo ¿Usted dice? ¿En Toronto, Canadá? ¿En serio? ¿Por qué no? Bueno Este era el momento Que le queríamos mostrar Esta foto El presidente De la HTC Don Hugo Mazacane Agustín Canapino En Iowa En el box Del Junco Racing A mí me parece Que esta foto Dice mucho No hay mucha información De qué hablaron De cómo hablaron Pero lo cierto Es que si el presidente De la categoría Más importante De tu país Donde fuiste Multicampeón Y donde hay una expectativa Enorme A ver cuándo volvés Y teniendo en cuenta Todo lo malo Que le está pasando En Estados Unidos Bueno Dos más dos es cuatro Hay indicios Además mirá las caras Están sonriendo Veo que la están pasando Bastante bien Claramente Sí, sí, sí Vamos a ver Si esta foto Por allí le van a decir Que bueno Que Don Hugo Mazacane Fue a ver el tema De los motores De la temporada que viene Todo esto es cierto Pero la realidad Yo me quedo Con esta foto Que tiene más que ver Con olor A Argentina Que a motores Por lo menos Esto es lo que deja Esta imagen ¿Nos traerá de regreso Agustín Canapino? Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar No falta demasiado Ahí veíamos el toque Una vez más De lo que sucedió El sábado La primera de las carreras Recuerde que siempre La Indy corre doble fecha En Iowa Esto sucedía El día sábado Donde Agustín Canapino Tenía todas las malas suertes Increíble Que le pueden pasar Aunque el domingo También salió de boxes Y un desperfecto Lo volvió a meter en boxes Y ya cuando salió Se metió Más o menos 15 vueltas atrás De los punteros Sin nada que hacer Un fin de semana oscuro Tremendo Vamos al Superbike A Donington La victoria Una vez más De la BMW Con Toprak Montándola Y como punteros Del campeonato Casi el dueño Bulega salvó El honor de Ducati Cuando Ducati Es el rey De El Superbike Y el rey también Del MotoGP Algo sucedió Este fin de semana Descansó me parece Y Cagua Dieron un paso Adelante Y Bautista Largó retrasado Y llegó En el quinto lugar Donington Park ¿Lo conoce? No Usted conoce muchos circuitos Dona Yo voy tachando No conozco Donington Yo voy tachando Ok bueno Este es a conocer Pero he visto muchos videos De De Grupos de rock Tocando allí Ok Pero Es uno de los lugares Más clásicos Históricos Que tiene Las dos ruedas Ahora ya más para Superbike Que para MotoGP Porque estamos armando El itinerario Para el año que viene Tenemos que hacer Una cantidad de viajes Si si acá Pipo Me pide que tome nota De los lugares por conocer Si Agente de turismo Pipo Si también Entre otras cosas Tenía cara Tenía cara El hombre De nombre raro Gana y sigue como líder Del campeonato Es más fácil decirle Toprac Y si no Si le gusta En su casa Practique Ahí en el Zócalo Lo tiene Con la 54 Ganando una vez más Yo pensé que yo tenía Un nombre complicado Donna Usted es Maricruz No lo usa mucho Maricruz No, no Porque la gente No me lo entiende ¿Está enojada Con ese nombre? No, no, no Pero me dicen Mari, Mari, Mari Distintas cosas Ya está, Macu Bueno Más fácil Listo Buena victoria De El primo hermano De Cuchunchoglu Toprac Para dejar bien sentado Que va a ver La bandera a cuadros Y con Casi con seguridad El título Este año En el Superbike Y dejando En un muy buen lugar A la marca BMW Última curva Antes de la recta Donde le certifican La victoria A Toprac Con la BMW En el Superbike En Donington Ahí lo tiene En la punta Del campeonato Bulega Que salvó El honor de Ducati A 41 puntos Todavía en carrera Bautista Bastante más atrás Y el resto Del Championship En Superbike Que No No tuvimos MotoGP Sí No tuvimos Formula 1 Pero bueno Tuvimos Superbike Sí Tuvimos un poco De Indy Tuvimos un poco De San Nicolás Donde Donde usted Ha pasado el frío Pero la ha pasado bien Me imagino La pasé Cuando uno Hace lo que le gusta La pasa bien Y Matías Mele Nos trae Estas curiosidades Curiosidades Me encantan Las curiosidades Es lo que estamos esperando Antes de Argentina Colombia Claro Ay mirá que lindo Ah Quién pudiera Dona ¿No? El pequeño Tiene una pista De karting En su casa Después del colegio Te invito a casa Y bueno Y andan en karting Por el parking La pileta Y hacen pelota Todo Me encantó Espectacular Realmente Hablarán ¿No? De fondo Sí Estos chicos Seguramente Cuando sean un poquito Más grandes Van a tener Una diferencia Con los profesionales Del karting Mira que bien quedó blanco En el cuerpo Muy pero muy bien Realmente muy pero muy bien Una de las De las curiosidades Más interesantes Que hemos encontrado Durante la semana Nosotros nos vamos a ir Ya ¿Usted está Ya está Como expectante Para el partido? Sí, sí Ya estoy No queda nada No, no, no Me saco Me saco Esta ropa Me pongo la camiseta Por supuesto Me pongo la camiseta Y todos prendidos Prendidos al partido Argentinos Exactamente Por nuestro canal Bueno, usted lo va A sintonizar Dentro de un ratito Nomás Y esperemos festejar Después de las 11 De la noche Nosotros nos vamos Con esta foto Creemos la más importante En mucho tiempo De los fines de semana Del automovilismo Canapino Y Mazacane ¿Se habrán dado la mano? Chevrolet lo tendrá A Canapino En el 2025 En la Argentina Bueno, lo vamos a ver Dentro de muy poco Señorita Gracias Como siempre Y a ustedes también Muchas gracias